La alegría continúa en este programa especial Día de Reyes que tenemos para todas las niñez que nos sintonicen este viernes y es que sigo muy bien acompañada del payaso Dundi, sus Dundi chicas, además de los... ¿Por qué que tú eres así, Dundi, por Dios? De controlarte. Dundi, precisamente ahora en el fin de febrero tenemos entendido que vienes con un nuevo proyecto para televisión. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí, es un proyecto televisivo, todavía estoy viendo propuestas, ni en qué canal voy a estar, pero sí, algunos amiguitos que tengo ya me están preguntando acá más, un poquito más. Ahí, ahí. Ahí estoy bien, ok. Me están preguntando que cuándo ya inicio, a finales de febrero o a principio de marzo estamos en el aire. Perfecto, pero también a todos los padres que nos sintonican, aparte de los shows que realizas tú como payaso, tú tienes todos los... Muñecos. Muñecos. Los muñecos que vemos aquí atrás. Máquina de rodó, máquina de palomita, pinta carita, sonido, muñecos. Todo lo que usted necesite para sus actividades. ¡Horas locas! ¡Está bien! ¡Incindimos! Me imagino que tú eres el protagonista de las horas locas, ¿verdad? Imagínate. ¡Qué envidia! Porque puedes y te lo mereces. La agenda está buena ahora en febrero. La agenda está para poder hacer las actividades. Ya tenemos show este sábado, vamos a estar en La Vega, el domingo en la mañana en mi pueblo, La Canela, y el domingo en la tarde en Corocito. Eso es más para allá del Rube, es donde se la mata. Bueno. Y el lunes en Guatapanar, la gente de Guatapanar vamos a dar un montón de juguetes, ahí estaremos en Guatapanar el lunes a las 4 de la tarde. Bueno, y para contrataciones están los números en pantalla, es momento de nosotros continuar disfrutando, bailando y saltando con la energía del payaso Dundi que está con nosotros en Buena Noche. ¡Ey, hey, 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 hey! ¡Ey, hey, 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 hey ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Hey, espalemán! ¡Hey, espalemán! ¿Y cómo hace? Y cómo va a ser Él hace así Él hace así Muchacha, muchacha, muchacha Muchacha, muchacha, muchacha Pero muchacha, muchacha, muchacha Muchacha, muchacha, muchacha La que trae con ti, oye La que trae con ti, oye